A nuestro servicio público de mi condominio.com también nos ha llegado este caso. Este caso está relacionado con la tenencia de animales domésticos, de mascotas. Y ella nos quiere saber, sí, quiere saber qué hacer en los casos en que existen mascotas dentro de la vivienda y estas mascotas producen ruidos molestos, o sea, que ladran permanentemente. Yo le recomiendo en primer lugar a esta persona que nos escribe, la señora Sara, la señora Sara, que lo primero que tenemos que buscar y leernos un poquito, señora Sara, es la legislación sobre el caso. En Venezuela existe la ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio, que regula la manera en que los tenedores de mascotas y los responsables de las mismas deben llevar adelante el cuidado de sus mascotas. Nosotros hemos sabido casos de personas que tienen mascotas que están todo el día en la calle, están todo el día afuera, trabajan todo el día, y las mascotas se quedan permanentemente ladrando, y esto, por supuesto, causa molestia a los vecinos, causa molestia a todas las personas que sí se quedan en el edificio, y sobre todo ahorita en estas épocas de cuarentena, en que hay que quedarse en casa o trabajando, haciendo teletrabajo en la casa, imagínate lo molesto que es para alguien poder tener concentración con una mascota que esté permanentemente ladrando. Esta ley de la que le hablo, dice, genera responsabilidad de la persona que tiene la propiedad o la tenencia de animales domésticos, y dice que está obligada a brindarle protección en términos de cuidado, de alimentación, de prestación de medidas profilácticas, higiénicas y sanitarias, y además de evitar la generación de riesgos o daños a terceras personas o bienes, de conformidad con lo que establezcan las autoridades nacionales, las estadales y las municipales en materia de mascotas. Esta es una ley general y cada municipio pues tiene unas oficinas de atención a las mascotas, son unas unidades de atención o de cumplimiento de esta ley, donde usted puede llamar, es una instancia, una unidad de gestión pública municipal, exactamente ese es el nombre, a la cual usted puede acudir en su municipio y explicar el caso que tiene. Usted acude a la unidad de gestión pública del municipio de su domicilio, explique que tiene una vecina en esa circunstancia, ojalá pudiera documentar con audios, con videos, cómo genera el ruido de la mascota para que pueda hacer en forma muy respetuosa el reclamo ante esta instancia. Si ya ha agotado con ese vecino la conversación, porque además ese vecino está en la obligación de atender qué es lo que ocurre con la mascota, porque el abra es posible que se sienta sola, es posible que un apartamento no sea el lugar indicado para que pueda vivir allá, a lo menos son mascotas muy grandes, hay una cantidad de detalles que no podemos describir en este programa, pero que sí pueden ser conversados por los vecinos, porque justamente a los maltratos, a los mascotas no se les puede maltratar, hay que darle el cuidado necesario y la compañía y la atención es uno de ellos. Si nosotros no podemos atender una mascota no deberíamos de comprometernos con su privado y su tenencia y eso es muy importante. Además de que existe una disposición de la ley de propiedad horizontal que nos indica que estamos en la obligación de no causar ruidos molestos a los vecinos, ruidos molestos en el límite de la tolerancia, porque todos también tenemos que entender que si vivimos en edificios no podemos pretender que nuestro apartamento y lo que nos rodea sea un monasterio, porque estamos viviendo en copropiedad y justamente mi piso es el techo de mi vecino y mi techo es el piso de mi vecino, lo mismo son las paredes medianeras. Entonces esa normal tolerancia también debe tenerse. Por una parte respecto de los ruidos y saber también que los vecinos tienen la obliga, tienen el derecho de tener mascotas, es un derecho humano poder tener una mascota que les dé compañía a ellos y a sus hijos. Entonces entre esas dos aguas nosotros nos vamos a manejar con este tema de las mascotas. Por una parte el dueño tiene que velar porque su mascota esté bien cuidada y que si causan ruidos molestos a los demás a través de ladridos o tal vez de llantos a veces son unos aullidos que de verdad que dan mucho dolor poder ver lo que pasa porque a veces son descuidos que tienen en la morada, o sea no pueden descuidarse en la morada y hay que buscar la manera en poder atenderlos adecuadamente y o a lo mejor dejarlos en cuidado de otra persona así como se tienen los cuidados de los niños pues bueno también tener una guardería de mascotas mientras la persona no está al lado. Esas cosas pueden ser posibles y si no son posibles una guardería pues ver de qué manera se puede quedar en un lugar en que la mascota se encuentre resguardada y no le cause daño a los vecinos. Y por otra parte quienes no tienen mascotas y viven en el edificio entender que hay una tolerancia normal a esa situación y que los vecinos tienen el derecho de poder tener sus mascotas consigo. Es un tema un poquito válido pero gracias a Dios existe esta ley de la cual le hablo y existen estas unidades de gestiones municipales que puedan atender esta reclamación siempre y cuando se haga con respeto dentro de la civilidad llevando las pruebas y argumentando con razones no solamente decirme en molestias sino también llevar el argumento de lo que yo considero que debe ser mi derecho.